ok aquí les enseño mi lechuga romana para hacerme un taco acabamos de sustituir las plantillas por algo más saludable este pollo tenemos carne molida queso cilantro tomate cebollas aguacate sour cream y tenemos crema mexicana así que por lo menos hemos sustituido en la plantilla por la lechuga y ahora vamos a rellenar con todas las otras cositas vamos a ver por aquí como le hago con una sola mano mis manos están limpias a poner un poquito más ya miami me voy a poner quesito como dice un señor por ahí unos vídeos que que yo veo él dice ay dios mío a mi esposo no le gusta cuando él dice así porque se oye muy igual vamos a echarle cebollita le eché ahora le voy a echar tomatitos que a mí me encantan los tomates 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 más tomates más tomates y más tomates ahora vamos a echarle vamos a echarle vamos a echarle vamos a echarle cilantrito que me fascina el cilantro me encanta el cilantro tú me pasarías unos aguacatitos por favor este bueno aquí le voy a echarle cilantito este este aguacatito vamos a ver si puedo sacar lo que queda de este aguacate de ahí con una mano vamos a ponerle este por aquí este por acá y creo que ya está estamos no mentira me falta el sour cream que me gusta no me importa si es de dieta o no de dieta eso no me importa y vamos a ponerle un poquito de crema miren para allá a quien le hace falta la plantilla así que vamos a ver si podemos rebajar antes que llegue el verano bye bendiciones